¡Cantan esta noche la pareja de Alito Gallo y Silvina Escudero! Creo que hay que ajustar y elegir mejor. No se entendió del todo esta vez, pero no está mala la nota. A ver, el puntaje. ¡Centro! La verdad que no fue tu mejor presentación. Yo valoro la apuesta, pero no me gustó que se cambie la letra. Es un clásico de Luis Miguel, lo cual lo pudieron haber cantado con la letra natural. La verdad yo estoy sorprendida porque te conocía en otro rubro y me parece que animarse a más siempre está bueno. A Alito me pasó eso también, como que vi la esposa y con la apuesta lo que me pasó es que fue raro. Un más, dos. Un más, dos. Un más, dos. Me gustó el intento y me parece que sostuvieron muy bien todo lo que era dos voces. Yo también voy a sumar un dos. ¡Opa! 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 ¡Opa!